Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Yo nací Leslie. Jacob Wagner odiaba el nombre de Leslie, así que cuando cumplí 18 años, lo cambié a Jacob Wagner. Así que durante los últimos 7 años he vivido bajo este nombre. Estuve casado con Laura durante casi 3 años. Su nombre completo era Laura Elizabeth Keyes y podría haber sido la gemela de una princesa famosa. Me gradué de la universidad y trabajé para una empresa cementera. La empresa compró nuevos equipos informáticos y comenzamos a dar clases sobre cómo dominarlos. Ocho de nosotros nos sentamos en la sala que habíamos convertido en un aula temporal esperando a nuestro instructor. Ella entró y se presentó como Laura Keyes y al instante me enamoré. Más tarde supe que tres de mis compañeros de clase también estaban fascinados por ella. Fui la primera en acercarme a ella durante un descanso e invitarla a almorzar. Ella me rechazó. Como todos los que la invitaron durante los tres días que pasó con nosotros, Laura rechazó todas las invitaciones. El último día de clase, todos nos dieron sus tarjetas de presentación. Ella dijo que podíamos llamar si teníamos alguna pregunta o problema sobre el material cubierto. Esto fue el miércoles. Esperé hasta el lunes siguiente antes de llamarla. Ella es Laura. No estoy disponible en este momento, pero deje su nombre, número y un mensaje corto y le devolveré la llamada lo antes posible. Hola, Laura, soy Jacob Wagner de la cementera. Entrenaste la semana pasada. ¿Qué problema necesito tener para que aceptes tener una cita conmigo? Ese fue el mensaje que dejé. Ella llamó al día siguiente. Jacob Wagner, ¿en qué puedo ayudarte? Respondí cuando sonó mi teléfono. Hola, Jacob, ella es Laura. Dijiste que tenías un problema. Oh, hola, Laura. Sí, tengo un problema. Tengo hambre y odio comer solo. Ella se rió y fue una risa hermosa y sonora. No puedo ir a almorzar, pero tengo las tardes libres, dijo. Así empezó todo. Cenamos juntos durante el resto de la semana, incluido el domingo, y continuamos así durante cinco semanas completas después de eso. Nunca fuimos a almorzar porque ella entrenaba todos los días de 11 a.m. a 1 p.m. Ella corría, nadaba o andaba en bicicleta. Su objetivo era competir en la competencia Ironman. La competencia Ironman consistió en una natación de 2.4 millas, seguida inmediatamente por un paseo en bicicleta de 112 millas y luego un maratón completo de 26.2 millas. Todo esto tenía que hacerse en menos de 17 horas. Ella también era vegana, por lo que nuestras comidas consistían principalmente en quinoa, col rizada, tofu, arroz integral, avena, batatas y frijoles. Me tomó mucho tiempo acostumbrarme a comer de esta manera. La primera vez que hicimos el amor fue en su casa. Ella no tenía una sala de estar como tal. Era más como un gimnasio y los únicos lugares para sentarse eran grandes pelotas de goma o bancos de levantamiento de pesas. Su cama no era mucho más cómoda porque era dura como una roca. Hacerle el amor fue una experiencia única. Fue el mejor sexo de mi vida. Y cada vez solo mejoraba. Tuvimos sexo cada vez que tuvimos la oportunidad. Después de eso nos casamos 14 meses después de conocernos. Dejó de entrenar durante la luna de miel, pero inmediatamente volvió a entrenar después de que regresamos. Una noche llegó a casa y yo estaba sentada en la única silla de nuestra sala de estar. Ella dijo que hay una competencia Ironman en Wisconsin el próximo año en la que quiere competir. Esta sería su primera competencia a este nivel y tendría que entrenar aún más duro que antes. Pero confiaba en que estaría lista cuando llegara. No podía imaginar a nadie entrenando más duro de lo que ella ya estaba. Y no entendía la obsesión por algo como un deporte competitivo. Aparentemente, todas las personas se esfuerzan por hacer algo sobresaliente. Amaba mi trabajo y también me impulsaba, aunque en menor medida que Laura, el deseo de tener éxito. Dudé en estar de acuerdo con su intención porque vi su entrenamiento por el simple hecho de entrenar. Entrenar para un Ironman duplicaría su tiempo de entrenamiento. Fue entonces cuando comenzaron a producirse cambios. En nuestro hogar, los costos de capacitación casi se han duplicado. Aproximadamente cuatro meses después de comenzar el entrenamiento intensivo, me dijo que necesitaba un entrenador. Su gimnasio tenía un entrenador que había competido en Ironman y él estaba disponible y calificado para entrenarla. Por supuesto que no era gratis. Su experiencia nos costó mucho dinero. Lo primero que hizo fue convencerla de que renunciara a su trabajo para que pudiera entrenar a tiempo completo. Ella hizo esto sin consultarme. Su despido inmediatamente paralizó nuestro presupuesto familiar. Tenía una bicicleta deportiva muy bonita, pero su entrenador dijo que no era suficiente. Así que compramos otro. Entonces necesitaba una bicicleta de competición. Ella usará a otros para entrenar. Luego decidió que ella necesitaba una bicicleta de repuesto para competir, así que compramos otra. Terminó con cuatro bicicletas. Su costo total era igual al costo de mi camión de dos años. Pasó el tiempo y pensé que era hora de conocer a su entrenador. Así que fui al gimnasio. Sabía que su nombre era Jason Hendricks porque le escribía cheques todas las semanas. Los vi en la sala de pesas. Él se paró sobre ella mientras ella levantaba la barra. Observé durante un par de minutos más antes de que pasaran a otro ejercicio. No conozco el nombre o incluso si tiene un nombre, pero implicaba tirar de las cuerdas de la pared. Los pesos se unían a las cuerdas y el peso se podía agregar o restar según fuera necesario. Laura se paró de espaldas a la pared y sostuvo las asas de los tiradores de la cuerda. Hendricks estaba frente a ella y muy cerca. La vi tirar dos veces antes de acercarme a ellos. Ella estiró los brazos extendidos frente a ella, sosteniendo las pesas suspendidas. Él se paró entre sus brazos extendidos, pasó sus manos por la parte exterior de sus brazos, luego debajo de ellos, ahuecó su pecho y literalmente colocó sus manos sobre su pecho mientras continuaba hablando con ella. Finalmente él le quitó las manos y ella soltó las cuerdas. ¿Por qué tocas los pechos de mi mujer? Se lo pregunté, asustándolos a ambos hasta la muerte. Jacob, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Laura. Pensé que era hora de conocer al señor Hendricks, le respondí. Extendió la mano para estrecharla, pero yo solo lo miré e ignoré su gesto. Él era tres pulgadas más alto que yo y pesaba treinta libras más. Todo en músculo. No tienes derecho a tocarla así. Entonces no podré entrenarla adecuadamente. ¿Tienes que tocarle los pechos para entrenarlos? ¿Qué tipo de entrenamiento es este? Este es mi método. Entonces encontraremos a alguien que la entrene. Sin estos toques, sus servicios ya no son necesarios. Laura, te espero en casa. Me di la vuelta y me alejé. Jacob. Jacob, vuelve aquí. Casi grita detrás de mí. Seguí caminando, me subí a mi auto y conduje a casa. Ella irrumpió en la casa justo después de mí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ella preguntó. No puedes despedirlo por hacer su trabajo. Realmente no puedo. Él jugó con tus pechos y tú solo sonreíste. Él no estaba jugando con mis pechos. Estaba evaluando mi masa muscular. Me reía a carcajadas. Dios mío, Laura, no puedes creerlo. Él solo estaba jugando con tus pechos. Evaluando tu masa muscular, dices. Y te quedaste ahí parado y dejaste que él lo hiciera, incluso sonriendo cuando los apretó. Él no está despedido. Lo necesito. ¿No estás bromeando? Oh, sí, hablo en serio. Él se queda. La miré. Entonces puedes quedártelo. Pero no quiero aguantar eso. No le pagaré otro centavo. Y si insistes en que se quede, no pagaré ninguno de tus otros entrenamientos. Ella me miró con odio. Entonces encontraré un trabajo. Pero él sigue siendo mi entrenador. Pensé por un momento antes de hablar. ¿Qué tan importante es él para ti? Muy importante. ¿Qué tan importante soy para ti? Tú eres mi esposo. ¿Pero qué tan importante soy? Te dije que no quiero que entrenes con él. Pero insistes en continuar. Entonces, ¿dónde clasifico en su lista de prioridades? ¿Dónde me encuentro en su lista de prioridades? Si no me dejas entrenar para lo que realmente quiero. Entiendo lo que quieres y te apoyo. Pero lo que no entiendo es que él sienta la necesidad de meterte sus cosas en la cara y luego jugar con tus pechos y tú lo permites. Eres mi esposa y no toleraré esto. Busca otro entrenador porque ya terminó. Quiero que me vaya bien en Wisconsin y él puede ayudarme. Ella se cruzó de brazos y se paró frente a mí, luciendo desafiante. ¿Qué tal si nos desempeñamos bien en nuestro matrimonio? ¿Es este Ironman más importante que nuestro matrimonio? Ella me miró, luego se dio la vuelta, abrió los brazos y quiso decir algo, pero cambió de opinión y subió las escaleras. Me di cuenta de que esta era una respuesta bastante clara. Me senté durante varios minutos en completa confusión. Si no me equivoco, ella tomó su decisión y eso hizo que mi decisión fuera fácil. Fui a mi computadora y analicé las preguntas que había escuchado que debían abordarse al lidiar con problemas familiares. Decidí hacerlo antes de que ella pudiera. Ese bastardo nunca recibirá ni un centavo más de mi dinero. Si ella quiere seguir pagándole por sus caricias, puede hacerlo con su parte. Y mientras no estábamos casados, teníamos un remolque de quinta rueda que usaba durante los veranos cuando estaba en la universidad. Laura y yo lo llevamos a las montañas para que ella pudiera andar en bicicleta y correr por las laderas. Ella dijo que era mejor entrenar que en las llanuras. Subí las escaleras y ella estaba en el baño. La escuché hablando con alguien, pero todo lo que pude escuchar fue hasta mañana. Recogí algo de ropa y me dirigí al tráiler. Tres viajes más y tomé todo lo que quise. En el segundo viaje, escuché correr la bañera, así que supe que estaría allí durante al menos una hora. Le encantaba acostarse en el baño durante mucho tiempo, especialmente después de un día duro. Una vez que la mayoría de mis cosas estaban en el tráiler, cargué mi computadora y otros artículos personales. Pasé la noche en el estacionamiento de nuestra oficina. Al día siguiente le informé a mi jefe sobre la situación. Me preguntó cuáles eran mis planes y le respondí que aún no tenía ninguno. Esa noche pasé por casa para recoger qué más podría necesitar ser. Laura estaba en casa comiendo ensalada de col rizada. Fui a la habitación que usábamos como oficina y comencé a revisar archivos y libros. Ella entró y me miró. ¿A dónde fuiste anoche? Ella preguntó. Esta fue la primera noche que pasamos separados desde nuestra boda. Pasé la noche en la fábrica. ¿Y tú? Trajo a Hendrix para que pudiera evaluar tu masa muscular de nuevo. No era necesario. ¿Pero sería verdad? No. Hubo un largo silencio mientras ella me miraba guardar lo que estaba a punto de tomar. ¿Qué es lo que haces? Ella preguntó. Me voy. ¿Por qué? Porque ayer dejaste claro que él es más importante para ti que yo. Te dije que quiero hacerlo bien en Wisconsin y no puedo hacerlo sin su ayuda. ¿Estás diciendo que ningún otro entrenador puede hacer lo que él hace? Trabajamos bien en equipo. Vi lo bien que ustedes dos trabajan en equipo. Él acaricia tus pechos y sonríes. Te dije que no me acarició. Negué con la cabeza. Tú y yo también fuimos una vez un buen equipo. Todavía podemos estarlo. Solo dame esta oportunidad. ¿Lo abandonarás como entrenador? Ella negó con la cabeza no. Entonces me iré. Tomé algunas de mis cosas y me dirigí hacia la puerta. ¿Cuándo volverás? Me giré para mirarla. Depende de ti. Dime que ha terminado y me quedaré. Pero si él se queda, me iré para siempre. No voy a volver. Ella no dudó. Él se queda así. Uno de nosotros era bastante egoísta. O tal vez las dos cosas. Yo quería una esposa y ella quería competir. Me llevó tres viajes cargar los artículos restantes en mi camión. Ella me miró las tres veces. La tercera vez me preguntó a dónde iba. Ni idea. ¿Cuándo volverás? Ella había hecho esta pregunta una vez antes y pensé que la habíamos discutido con suficiente detalle. Ya hemos discutido esto. No planeo volver. Jacob, no puedes hacer esto solo por mi entrenador. Y no puedes elegir un entrenador por encima de mí. Pero parece que sí. Tomé la mitad de nuestro dinero y te cobré de nuestras tarjetas de crédito. Tu teléfono debería estar apagado. Miré mi reloj hace media hora. Las facturas de servicios públicos vencen la próxima semana, al igual que el seguro del inquilino. Su seguro de automóvil es válido por otros cuatro meses. Recomiendo conseguir un trabajo pronto. De lo contrario, tendrá serios problemas financieros. Puse mi última carga de cosas en el camión, luego caminé por el garaje. Su bicicleta de competición y su bicicleta de repuesto estaban allí. Iban en sus propios contenedores de transporte, que costaban casi tanto como las propias bicicletas. Los recogí uno a la vez y literalmente los arrojé a mi camioneta. Ella vio esto y corrió hacia arriba. ¿Qué es lo que haces? No puedes llevártelos. Ella literalmente gritó. Seguro que no puedo, pagué por ellos. Me subí al camión y me alejé. Realmente no le importaba que me fuera, pero no podía soportar la idea de perder las bicicletas al día siguiente. Por la mañana se suponía que debía estar en el gimnasio, así que pasé a comprobar si estaba allí. Miré adentro y la vi a ella y a Hendrix sentados en un banco de pesas. Ella lloró y él le tomó las manos. No sabía si estaba llorando porque nuestro matrimonio parecía haber terminado o porque yo había tomado sus mejores bicicletas. Me tomé el día libre al día siguiente para encontrar un lugar para mi caravana. Pagué un mes por adelantado y me conecté a sus comunicaciones. Otro día después hablé con mis padres y les conté todo. —¿Tú estás bien? —preguntó mi madre. —¿Necesitas dinero? —preguntó mi padre. Respondí sí a la primera pregunta y no a la segunda. Laura y yo no hablamos durante dos semanas. Finalmente, un día ella llamó. No reconocí el número, así que no respondí. Dejó un mensaje diciendo que quería hablar y le devolví la llamada. —¿A dónde vamos después? Ella preguntó. —¿Sigues entrenando con Hendrix? —Sí, lo necesito. Luego íbamos a la corte a divorciarnos. —No puedes hablar en serio. —¿Ya te has acostado con él? —¿Cómo puedes preguntar algo así? —Fácil. —¿Ya te has acostado con él? Ella terminó la llamada. Al día siguiente, mi jefe dijo que había una vacante en nuestra ubicación de Ledwell, Colorado. Si estaba interesado, acepté y me dirigí a Colorado. Al día siguiente. Pasaron unos dos meses y el otoño había llegado a Colorado. Con el invierno a la vuelta de la esquina. Una caravana pequeña no es el mejor lugar para pasar el invierno, así que alquilé un apartamento y compré muebles baratos de segunda mano para amueblarlo. No sabía qué hacer con tanto espacio después de vivir en una caravana. Mis padres y hermanos querían que volviera a casa para el Día de Acción de Gracias y acepté. Para entonces ya había vuelto a mis hábitos alimenticios normales. Nada de quinoa, col rizada o tofu. No es que fueran malas, simplemente no me gustaban. Pasar las vacaciones con mi familia fue divertido. Nadie extrañó a Laura. El día después del Día de Acción de Gracias, regresé a Ledwell. Almorcé con mis padres y estaba lista para el lift de la ciudad. Estaba llenando mi camioneta de gasolina cuando un viejo amigo me vio. Empezamos a hablar y él me dijo que vio a Laura con un tipo musculoso. Había una pequeña cafetería al lado de la gasolinera y decidimos tomar una taza de café. Mientras tomaba un café, me habló de Laura y Hendrix tomados de la mano abiertamente en el centro comercial y caminando por la calle. No era raro verlos besándose en público. Mi amigo Zik, abreviatura de Ezequiel, estaba hablando cuando sonó su teléfono. Era su hermano y estaban discutiendo planes para la mañana siguiente antes de que el hermano de Zik, Emanuel, tuviera que ir a trabajar. Le hice saber a Zik que tenía que live, pero levantó la mano pidiéndome que esperara. ¿Dijo que has visto a Laura Wagner últimamente? Pausa. Sí, esposa de Jacobs. Pausa. ¿Estás bromeando ahora mismo? Vale, gracias. Estoy con Jacob. Quizás pasemos por aquí. Gracias. Em. ¿De qué se trata esto? Pregunté. No lo creerás, pero Laura y su novio se están registrando en EMS Motel. Han estado allí durante dos días. Pensé que querrías divertirte un poco antes de irte de la ciudad. Él explicó lo que estaba tramando. No están ahí ahora mismo. El motel no es el mejor, por lo que no tiene restaurante. M. Piensa que salieron a cenar y que podrían volver pronto. Probablemente en el gimnasio. Pensé que fuimos rápidamente al motel. Sí que está en su coche, yo en el mío. Aparqué en la esquina más alejada del estacionamiento. Lo conocía, así que no tuvo problemas para ayudarnos. Por cierto, ninguna de nuestras cámaras está funcionando, dijo. Incluso los externos están rotos, así que no tienes que preocuparte. No habrá grabación. Él sonrió cuando dijo eso. ¿Por qué trabajas en un lugar como este? Se lo pregunté. Soy dueño de este lugar y gano más dinero al mes que el Antonín. Laura y su novio, su nombre es Jason Hendricks, vienen aquí al menos una noche a la semana. Está casado. No pueden ir a su casa y ella ha estado viviendo con sus padres desde que la echaste de tu casa. Jacob y Jason. Obviamente le gustan los hombres con nombres J, así que han estado viniendo aquí y pasando el rato juntos durante dos días porque su esposa fue a visitar a su familia en Carolina del Norte o algo así para el Día de Acción de Gracias. Los escuché bromear sobre que él no iría con su esposa. Vienen aquí porque él no se atreve a llevarla también a casa. Hay demasiados vecinos entrometidos. Mañana saldrán porque su esposa volverá. Danos la llave de su habitación, M. La recuperaremos rápidamente, Sik le dijo a su hermano. M entregó la llave sin dudarlo. El motel todavía usaba llaves normales en lugar de tarjetas electrónicas. Sik y yo fuimos a su habitación. Era obvio que alguien había tenido relaciones sexuales recientemente allí. Bien, Jacob, ahora todo depende de ti. Yo tomo las fotos desde afuera y tú tomas las del interior. ¿Estás seguro de que UM no se meterá en problemas? Pregunté. Él ya te dijo que es dueño de este lugar. Él no permite nada ilegal o fácil para conseguir chicas y aún así gana mucho dinero. Si te dijera todo lo que sabes sobre algunas de las personas que pasan unas horas aquí cada semana, habría escándalos que no se han detenido en años. La policía ni siquiera responde a las llamadas en este lugar. Ahora vamos, haz lo tuyo y haré lo mío. Su habitación estaba en la parte trasera del motel en el segundo piso, con vista al sitio de construcción. Había un balcón muy pequeño y me convencí de que la puerta del balcón no solo no estaba cerrada, sino que también estaba rota para que no pudiera cerrarse con llave. Salí, bajé las escaleras y le pedí a M una escalera. Me dijo dónde estaba su cobertizo de herramientas. Y me permitió usar lo que quisiera. Varias escaleras colgaban fuera del granero. Tomé una escalera deslizante que parecía lo suficientemente larga como para llegar al segundo piso y la probé. Ella vino y volví a mi camioneta y esperé. Zeke me llamó aproximadamente media hora después y me dijo que acababan de regresar y que iba a empezar a tomar fotografías. Ya estaba completamente oscuro. Levanté la vista y esperé a que se encendiera la luz en su habitación. Antes de salir de mi camioneta, me acerqué y subí las escaleras. Ni siquiera se molestaron en cerrar las cortinas. Y me paré en las escaleras tomando mis propias fotos. Mientras se quitaban tranquilamente la ropa de gimnasia y se desnudaban por completo. En los raros momentos en que miraban hacia el balcón, simplemente escondía la cabeza para que no se fijaran en mí. Laura nunca había tenido sexo sin ducharse. Así que se dirigieron directamente al baño. Dejaron la puerta del baño abierta, pero no importó. La ducha se combinó con una bañera y se empotró en la pared. Entonces no podían ver lo que sucedía fuera del baño mientras estaban dentro. Me puse manos a la obra. Había dos maletas de viaje en la habitación. Y puse toda su ropa en todos ellos. Había algunas cosas más colgadas en un perchero montado en la pared junto a la puerta del baño. Así que tomé esos también. Tiré todo esto desde el balcón para asegurarme de no perderme nada. Incluso busqué en el baño un sostén, bragas, pantalones cortos o una camiseta olvidados. No había nada. Incluso me arrastré boca abajo hasta el baño. Y tomé todas las toallas y toallitas que pude tener en mis manos. Incluso tomé la alfombra de baño. Podía oírlos hablar en la ducha. Pero no pude entender de qué hablaban. Sabía que no podían verme porque la cortina de la ducha bloqueaba la vista. Tiré todo esto desde el balcón, incluida la ropa de cama. Luego bajé las escaleras y lo cargué todo en mi camioneta. La gente en la habitación directamente debajo de Laura me miraba. Los miré, me llevé el dedo a los labios. E hizo un movimiento como si estuviera cerrando la boca y tirando la llave, lo que significaba que no dirían nada. El hombre se llevó los dedos pulgar e índice a los labios, luego hizo un movimiento como si tirara una llave, lo que significaba que tampoco dirían nada. Probablemente uno o ambos estaban engañando a sus cónyuges, por lo que no tenía sentido hablar de nada. Conocí a Zeke y Em en la recepción. Le di la ropa de cama que había tomado. Los hermanos se miraron y se echaron a reír. Em ya ha comenzado a imprimir copias de las fotos que tomó Zeke. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, incluso si Laura y Hendrix se duchaban rápido. En la ducha. Em acababa de empezar a imprimir mis fotos cuando sonó el teléfono de la recepción. Vio de qué número provenía la llamada y nos guiñó un ojo. Mostrador de recepción. Pausa. ¿Es verdad? Pausa. ¿Estás diciendo que este último todavía está allí? Pausa. Bueno, quédate quieto. Te enviaré toallas y ropa de cama adicionales. No puedo hacer nada con tu ropa o artículos personales, pero llamaré a la policía. Estarán aquí pronto. Pausa. Nada de policía. Pero tengo que hacerlo porque alguien te robó la ropa. Pausa. Bueno, si insistes, no los llamaré, pero todo lo que puedo ofrecer son unas toallas. Pausa. Sí, señor. Gracias, señor. Y aparte de este pequeño incidente, espero que disfrute de su estadía. Colgó el teléfono y los tres nos echamos a reír. Quédate donde estás. Quédate donde estás. Eso es lo más divertido que he escuchado en años, dije mientras aún nos reíamos. Les pregunté si podía llevarles las toallas y sábanas nuevas yo mismo. Esto provocó otra carcajada. Si reclimate quieres, dijo. Se fue y regresó con un paquete de ropa limpia. La puerta. Lo tomé y subí las escaleras, llamé a su puerta. Servicio de habitaciones. Llamé. La puerta se abrió solo un resquicio. Los tomaré, dijo Hendricks. Lo ignoré y lo empujé a un lado. A pesar de sus músculos, Laura se quedó allí tratando de cubrirse. Ella todavía estaba goteando agua. Ninguno de ellos me reconoció hasta que le tiré las toallas a Laura. Ella me miró, gritó y agarró una de las sábanas nuevas para cubrirse. Me reí. Lo vi todo. Laura, no tiene sentido esconderse. Tus pectorales no parecen haber crecido más. Tal vez tu entrenador necesite prestarles más atención. Mientras tanto, Hendricks se quedó desnudo en medio de la habitación, sin saber qué hacer. La parte superior de su cuerpo era ciertamente impresionante, pero el resto no. Cuando lo vi, comencé a reír de nuevo. No lo intentes, Laura. No importa. Me quedaré en la ciudad el tiempo suficiente para solicitar el divorcio. Buena suerte en Wisconsin. Jacob. Jacob, por favor. No cerré la puerta cuando me fui. Hendricks no se movió todo el tiempo que estuve en la habitación. Ella trató de llamarme y dejó mensajes. Ella tenía mi número, así como el de él. Así que llamó desde el teléfono del motel. En sus mensajes decía que la dejé y que necesitaba su apoyo, primero para entrenar y luego para apoyo emocional. Después de Left, decidí quedarme en la ciudad el tiempo suficiente para comenzar los procedimientos de divorcio. Tomó dos días. Mientras revisaba la ropa que saqué de su habitación, encontré Hendricks, billetera, llaves, teléfono y muchas otras cosas, incluida una pequeña libreta negra. Contenía muchas direcciones, nombres, números de teléfono y calificaciones de parejas sexuales. Laura fue calificada con seis de diez. M me dijo más tarde que un par de horas después de Left, alguien les trajo algunas cosas, probablemente ropa. Cuando salieron a la mañana siguiente, ambos llevaban chándales mal ajustados. Aparentemente el hombre trajo una llave de repuesto al auto de Hendricks. En la mañana del día en que comencé a conducir de regreso a Lethville, pasé por la casa de Hendricks. Su esposa estaba en casa. Le di su ropa y otros artículos personales junto con copias de las fotografías que Zeke y yo habíamos tomado. Las fotos de Zeke eran de ellos entrando a un motel tomados de la mano. En la mía se desnudan. No hubo tomas sexy explícitas, pero no se necesitó mucha imaginación para descubrir qué estaba pasando. Ella estaba especialmente interesada en el pequeño libro negro. En el último momento, también le di cosas a Louris. Tal vez deberías llamarla y preguntarle si quiere recoger sus cosas, le dije riendo. Habían pasado aproximadamente dos horas desde que salí de la casa de Hendricks y conducía por la autopista hacia Lethville cuando sonó mi teléfono. Hola Jacob, lo siento pero me dejaste. Reunámonos y hablemos de ello. Oh, sí, y agarra mis bicicletas cuando llegues allí. Ella réplemente extrañaba sus bicicletas. Ese era su problema porque ya los había vendido en Lethville. Vete a la mierda, respondí y colgué. Mi jefe inmediato, que también era el gerente de la planta, estaba organizando una fiesta de Navidad y todos en la planta estaban invitados. Sabía la diferencia entre Ginebra y Bourbon, así que me ofrecí como camarero. La fiesta fue en su casa y el bar estaba mejor surtido que algunos bares reales que he visto. Eran alrededor de las 8 de la noche y la fiesta estaba en pleno apogeo. Sólo tomé un descanso para ir al baño, pero me divertí tanto como los demás invitados. Uno de los invitados me trajo un plato de comida y lo colocó en la barra. —Necesitas tomarte un descanso y comer algo —dijo. Ella vino al bar un par de veces durante la noche y charlamos un poco. —Gracias —dije. Se sentó en una de las sillas del pequeño bar. Los 40 invitados restantes estaban esparcidos por el enorme sótano. Muchos de ellos se sentaron alrededor de la chimenea riendo y contando chistes mientras el resto bailaba. —La mujer que me trajo comida y yo fuimos los únicos que no hicimos nada. —Bueno, en realidad, estábamos haciendo algo. Yo estaba comiendo y ella me miraba. —Mi nombre es Diane, por cierto. —Diane Webster —dijo. —Te he estado observando y veo que no te molesta que te pierdas la parte principal de la fiesta. Me cesé las manos con una toalla y extendí la mano derecha para dar un apretón de manos. —Jacob Wagner —dije. —Y apuesto a que me estoy divirtiendo más que la mayoría de estas personas. —Nunca sabes lo que la gente podría decirle a su camarero. —Me reí cuando dije esto. —Ella también se rió. —Entiendo que trabajas en una fábrica —dijo. —Sí. —¿Y tú? —No. —Soy contable, pero también vecina, así que me invitan a todas sus fiestas. —¿Suelen hacer fiestas? —No muy a menudo. —Tres o cuatro veces al año. —Pero siempre van bien y a veces se ponen bastante tormentosos. —¿Esta fiesta también es así? —No, lo hacen en Navidad, pero sus fiestas del 4 de julio son enormes. —No he trabajado con él mucho tiempo, pero parece una buena persona. —Dije. —Oh, sí. —Él y Amber son personas maravillosas y los adoro. —Todavía no había terminado mi plato de comida y uno de los invitados quería pedir bebidas para su grupo y Diane se los sirvió ella misma. —Gracias —dije. —¿Sabes cómo funciona un bar? —Ella se rió. —He abierto botellas más de una vez. —Nuestros anfitriones, Jonathan y Amber Whitmore, fueron increíbles. —Me encantaba trabajar con Eli para él. —Tenía un profundo conocimiento de la planta donde fabricábamos cemento, la mina donde chorreábamos, la cantera donde obteníamos la mayor parte de nuestra piedra y el sistema de transporte que incluía ferrocarriles y camiones. —Tuve la suerte de que me acogiera bajo su protección inmediatamente después de nuestro primer encuentro. —Yo era esencialmente su asistente y disfruté el papel. —Poco después de terminar de comer, otro invitado asumió el cargo de camarero. —Tómate un descanso y baila con esta hermosa dama —dijo, señalando a Diane. —Le entregué mi toalla, salí de detrás de la barra y me incliné ante Diane, quien hizo una reverencia. Los dos nos reímos y fuimos a la pequeña pista de baile. —Nuestros cuerpos inmediatamente se acercaron el uno al otro y permanecieron cerca durante tres canciones. —Después de la tercera canción, nos detuvimos y nos miramos. —En aras de la total franqueza, debería decirte que estoy casado, le dije, y ella dio un paso atrás. —¿Está aquí hoy? —No. —Es una larga historia, pero puedo contarla rápidamente. —Bien. —Me gustaría oírlo —dijo. —Los dos tomamos un vaso. Ella me llevó escaleras arriba a la oficina. Se sentó en el sofá y me invitó a sentarme a su lado. —Vale, háblame de este matrimonio. —Te lo dije cuando llegué a la parte de robar su ropa. Casi se cae al suelo riendo. —¿Cuándo finalmente se calmó? —Preguntó. —¿Entonces cuándo va a ocurrir el divorcio? —Acabo de presentar la solicitud después del Día de Acción de Gracias, así que tomará unos meses. —Tome un sorbo de mi bebida. —¿De qué trata tu historia? —Lo mismo que el tuyo. —Sólo que mi esposo no necesitaba un entrenador para sus logros atléticos. Él ya sabía cómo hacerlo y practicaba regularmente con camareras en bares locales. —Nunca lo atrapé en el acto, pero este es un pueblo pequeño y alguien lo denunció. —Esto sucedió hace poco más de un año. —¿Cómo te sientes acerca de la vida después del divorcio? —Pregunté. —Todavía lo sabía. —Nos divorciamos hace apenas cinco meses. —El problema es que muchos idiotas piensan que porque estoy divorciado, eso significa que estoy fácilmente disponible. —Me reí. —Tuve la impresión de que no valía la pena involucrarse con ella. —Nos sentamos y hablamos hasta que Amber Whitmore nos dijo que era hora de irnos. —La acompañé a su casa de al lado y nos dimos la mano para despedirnos. —Dos días después entré a la oficina de mi jefe y le pedí directamente el número de teléfono de Diana. —No puedo dártelo sin su permiso, pero puedo darle tu número y ella puede decidir qué hacer con él. —Si eso está bien contigo. —Esto me convenía. —Ella llamó tres días después. —Hablamos durante mucho tiempo y al final ella me dio su número. —Después de eso, hablábamos a menudo por teléfono. —Nuestra primera cita fue dos días antes de Navidad. —Cenamos, bailamos un poco y la acompañé a casa. —Ella iba a pasar la Navidad con su familia y yo estoy en mi apartamento. Mi timbre sonó alrededor de las 5, 30 pm. —El día de Navidad. —Fue Diane. —¿Te gustaría compañía? —Ella preguntó. —Realmente quiero, le respondí y ella entró cargando una canasta pequeña. Lo colocó sobre la mesa y comenzó a colocar el pavó, el jamón, las papas y todo lo demás que generalmente se sirve para la cena de Navidad. —Les dije a tus padres que probablemente estaba solo y hambriento, así que mi mamá armó este kit para ti. —Dile mi gratitud. —Se ve increíble. —Ella preparó platos para los dos y nos sentamos a cenar, hablando todo el tiempo. —Después de cenar, limpiamos todo juntos. —Más tarde nos sentamos en mi sofá con licor a allí y seguimos hablando. —Supe que su esposo trabajaba en la mejor ferretería de la ciudad. —Cuando ella dijo su nombre, lo reconocí. —Solía charlar con él cuando entraba en esta tienda. —Él me gustaba. —Estuvieron casados durante tres años antes de divorciarse. —Le dije que parecía una buena persona. —Oh, él es un buen hombre. —Todavía éramos amigos, pero él engaña y yo no soporto a los tramposos. —¿Puedo hacerte una pregunta personal? —Si no es asunto mío, dímelo. —Me tomé un descanso. —Tu ex esposo trabaja en una ferretería y tú eres contadora. —¿Cómo puede permitirse vivir cerca de Whitmore's? —Ella sonrió. —Gracias a mis padres, o mejor dicho, a mis abuelos. Eran dueños de la tierra en la que se construyó el área. —Mi casa fue la primera construida y se usó como modelo para las demás. —Cuando se vendieron todas las parcelas y se construyeron todas las casas, me las dieron. —Bis abuelos, ¿dónde viven? —Tienen un pequeño rancho en Texas, en las colinas. —Ahora están en casa de mis padres por Navidad. —Por cierto, acabo de regresar de allí. Ya era pasada la medianoche cuando decidió irse. La acompañé al auto y descubrí que alrededor de diez nevadas habían caído afuera. No estaba acostumbrada a tanta nieve y me preocupaba cómo llegaría a casa. Por supuesto, ella había conducido en esas condiciones toda su vida, mientras que para mí este fue el primer invierno en el que tuve que lidiar con tanta nieve. —No es gran cosa, dijo mientras limpiábamos la mayor parte de la nieve de su auto. —El equipo de recolección ni siquiera saldrá hasta que hayan caído unos 15 cm. —Estaré bien. Ella puso su mano en mi hombro, me acercó y me besó. —Feliz Navidad y te llamaré cuando llegue a casa si quieres. —Quiero, le dije y le devolví el beso. De hecho, esta fue nuestra segunda cita y primer beso. Nuestra tercera cita fue en Nochevieja y fuimos a la fiesta de sus padres. Ella me presentó a sus padres, hermano, hermana y sus cónyuges. La fiesta estaba ocupada y no teníamos mucho tiempo para socializar, así que tomé un trago y me fui a socializar. Sus abuelos ya se habían mudado de regreso a Texas, pero había unas 50 personas en la fiesta, incluidos mi jefe y su esposa. —Bueno, Jacob, dijo, debes estar haciendo algo bien. —Es un gran honor ser invitado a esta fiesta. —Yo también lo creo, señor Whitmore. —Llámame Jonathan. Cuando no estábamos en la planta, dijo que su esposa hablaba y que me llamaran ver cada vez que me vieras. No vi mucho de Diane durante la fiesta. Ella estaba ocupada ayudando a sus padres y cada vez que intentaba ayudarme decían que disfrutara de la fiesta. Totalmente lo hice. Gracias a los Whitmore. Me presentaron a varias parejas que resultaron ser figuras importantes en la sociedad. Una joven se encariñó conmigo y se encargó de asegurarse de que siempre tuviera comida y bebida. Se presentó como Rosita Cameron. Después de una hora de comunicarme con ella, ya quería deshacerme de ella y comencé a buscar la manera de alejarme de su tenaz abrazo. Traté de mantenerme cerca de los Whitmore y otros, pero Rousy, cuando pidió que la llamaran, no me dejó ir. Logré esconderme de ella por un tiempo mientras iba al baño, pero aparentemente ella me estaba esperando afuera porque inmediatamente me agarró de la mano tan pronto como salí. Finalmente, no pude soportarlo más y le dije que me iba. Empecé a buscar a Diane, pero no pude encontrarla. Así que me acerqué a su madre, le agradecí y me despedí. Cogí mi abrigo y salí. La salchicha se estaba cocinando y yo estaba tomando mi segunda taza de café a la mañana siguiente cuando sonó mi teléfono. Vi quien llamó y respondió. ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo estuvo la fiesta? Ella era genial hasta que mamá me dijo que te habías ido. Luego me molesté y la fiesta empezó a apestar. ¿Por qué te fuiste y no me lo dijiste? La razón principal es una joven llamada Reseda. Ella se aferró a mí y no me soltó. Y cada vez que te veía, estabas ocupada sirviendo bebidas o bocadillos o actuando como la anfitriona perfecta. Te busqué cuando me fui, pero no te encontré y Reseda todavía sostenía mi mano con fuerza. Decidí live solo para deshacerme de ella. Sentí que su estado de ánimo mejoraba un poco. ¡Dios mío! Ella es una buena amiga mía y le pedí que se asegurara de que ninguna otra mujer se acerque demasiado a ti. Definitivamente hizo su trabajo. Nadie podía acercarse a mí. Pero no quería que ella te asustara. De todos modos, feliz año nuevo. Dije. Feliz año nuevo para ti también. Pero sería mejor que te quedaras. Estoy preparando el desayuno si quieres unirte. Me ofrecí. Me encantaría, pero necesito ver el desfile de las rosas con mi familia. Charlamos un poco y preparamos la cena con tres días de anticipación. El día antes de nuestra reunión, llamé para asegurarme de que ella todavía pudiera venir. Lo siento, Jacob, pero algo pasó. Ella no se ofreció a reprogramar la reunión. Esa noche conducía a casa y recordé que necesitaba comprar resina epoxi para arreglar la lámpara que rompí. Así que me detuve en la ferretería. Mi viejo amigo David Webster, el exmarido de Diana, estaba hablando con otro comprador. Sí, ella volverá a mí. Dos o tres citas más y volveremos a estar juntos. Fui estúpido la primera vez y ella no merecía que la engañara. Pero aprendí la lección. Mañana después de cenar entenderé mejor qué y cómo. Bueno, ya ves. Buena suerte. Déjame saber cómo resulta. Absolutamente, dijo David. Se volvió y me vio. Hola, Jacob. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito epoxi pequeño. No este gigantesco paquete económico. No lo he usado tanto ni siquiera en diez años. Él se rió. No entiendo por qué incluso vendemos latas grandes. Casi nunca los vendemos. Fuimos a la caja y él golpeó mi artículo. Le di un veinte. No podía mantener la boca cerrada. Te escuché hablar de la cena de mañana. ¿Estás tratando de volver a estar con tu ex novia? ¿Demonios? ¿Demonios? No. Estoy tratando de volver con mi ex esposa. Metí la pata la primera vez y estoy tratando de hacerlo bien. Mañana es mi cumpleaños y la convencí de cenar conmigo. Ella siempre me daba regalos especiales en mi cumpleaños, si sabes a lo que me refiero. Él se rió. No entendí. ¿Qué piensa ella de volver? No estoy seguro. Fueron bastante amables. Y a veces salimos a cenar o simplemente pasamos la noche juntos, si sabes a lo que me refiero. Esta era la segunda vez que usaba la expresión, si sabes a lo que me refiero, y la pista era obvia. Sí, creo que lo entiendo. Tomé mi cambio vía epoxy y me fui a casa. Dos días después de su cena de cumpleaños con su ex marido, me llamó. ¿Qué tal? Ella preguntó. No está mal. ¿Y tú? ¿En general? Bien, dijo ella. ¿Así que tu cena con David fue bien, eh? Sí. Espera, ¿cómo supiste de él? ¿Y cómo sabías que era él? ¿A quién le importa? Lo que importa es que vuelvan a estar juntos. Él parece pensar que sí. De hecho, él piensa que solo un par de noches más agradables contigo y todo saldrá bien. ¿Qué tal, Diana? Un par de noches más agradables y todo saldrá bien. ¿Y qué constituye una velada agradable para ti? Cena, baile, atracones, un buen rollo lento en la cama para darle un buen regalo de cumpleaños. Escuché que siempre le dabas bonitos regalos de cumpleaños. También escuché que el sexo con tu ex esposo debería ser bastante bueno. Jacob, eso no es cierto. ¿Y cómo exactamente? Solo estamos hablando. Sí, la charla de almohada siempre es agradable. Hubo una larga pausa antes de escuchar, adiós, Jacob. Miré el teléfono muerto en mi mano y no le dije en voz baja a nadie, adiós, Diana. Las siguientes dos semanas en el trabajo se convirtieron en mi salvación. Nuestro equipo estaba roto, estábamos atrasados en la producción y nos faltaban trabajadores. En general, fueron dos malditas y pésimas semanas. Pero me mantenía ocupado, como un gato enterrando su caca. Así que el tiempo voló. ¡Adiós! Era el último día laborable del mes y Jonathan y yo solemos tratar de almorzar juntos. Tomamos asiento, pedimos y tomamos café. ¿Qué está pasando entre Diana y tú? Él preguntó. Ella está en contacto constante con Amber y teníamos la impresión de que las cosas iban bastante bien entre ella y tú. Y luego Amber me dijo que acusaste a Diana de acostarse con David. Por supuesto, no tienes que contarme sobre tu vida personal, pero tomé un sorbo de café. Bueno, ya ves, la cosa es esta. Le conté todo. Así que no la acusaste directamente de acostarse con él. Solo lo insinuaste, ¿verdad? Tal como Webster me insinuó. El problema es que ella no lo negó. Es una pena. Él le rompió el corazón una vez y lo volverá a hacer. Es una mujer adulta. Él puede manejarlo, le dije. ¿Qué? Espero que sí. Jonathan dijo que el resto de nuestro almuerzo lo pasamos trabajando. Quería que fuera a Atlanta en un par de semanas. Y trata de convencer a nuestra sede de que nos dé dos camiones adicionales para la cantera. Este sería mi primer viaje a nuestra sede y estaba emocionado por ello. Denver es conocida como una ciudad de una milla de altura. Pero Ledwell está a casi dos millas sobre el nivel del mar. Y me encantaría bajar de esa montaña helada por unos días. Iba conduciendo al aeropuerto de Denver para tomar un vuelo a Atlanta. Ha pasado un mes desde que hablé con Diana. Y también cambié de ferreterías. No volaba a menudo. De hecho, este vuelo a Atlanta fue solo mi cuarto. He oído eso despegando o aterrizando en Denver durante el día. Puede resultar en algunos vuelos bastante accidentados. Ese día no fue la excepción. Nos sacudimos durante los diez minutos más largos de mi vida inmediatamente después del despegue. Entonces yo, junto con otros, estaba muy feliz. Cuando este enorme avión se niveló y voló tranquilamente a Atlanta. Conseguimos dos camiones adicionales, pero no creo que se deba a mis súplicas. Simplemente vieron que no podían discutir con los números que presenté. Creo que solo querían verme mendigar. Jonathan me recomendó que visitara a mis padres en el camino de regreso. Así que hice un desvío rápido y me detuve. Extrañaba el clima cálido en el sur profundo de Estados Unidos, especialmente en febrero. Hacía mucho frío en Leadville, pero en mi ciudad natal hacía 20 grados centígrados y hacía sol. Mis padres me recibieron en el aeropuerto, y después de abrazos y besos, me llevaron a su casa. Nos sentamos a discutir las últimas noticias. Con la excepción de Laura, de quien parecíamos estar evitando hablar deliberadamente, mi abogado solo me llamó una vez sobre el divorcio. Lo único que Laura pidió fueron sus dos bicicletas, que ya vendí. Decidí que lo llamaría al día siguiente y averiguaría cómo estaban las cosas. Después de cenar, llamé a mi amigo Zeke. Nos conocimos en uno de nuestros lugares favoritos y pedimos bebidas. Resulta que Laura y Hendrix aparentemente se mudaron juntos al viejo trailer. El único dinero que tenían era lo que ganaba como entrenador. Ella todavía no estaba haciendo nada más que entrenar, pero al menos lo estaba recibiendo gratis. Publicaron volantes por toda la ciudad pidiendo patrocinadores que la ayudaran a llegar a Wisconsin en abril para su Iron Man. Incluso salieron en la televisión local dos veces, pidiendo dinero. Pero Zeke, M y algunos de mis otros amigos dejaron en claro que ella estaba casada, engañó a su esposo y vivía con un entrenador cuando aún estaba casada conmigo. La esposa de Hendrix se unió a ellos para denunciar a la pareja, incluso salió en televisión para revelar cómo obtuvo sus propiedades del motel. Ella no lo llamó por el nombre de quien les dio sus cosas. Motel M también se involucró y la publicidad no autorizada provocó un aumento en el tráfico de clientes. Como resultado, Laura tenía un solo patrocinador, el gimnasio donde entrenaba. Recibió muy pocas donaciones y todas eran pequeñas, o eso me dijeron. Por supuesto, nadie, excepto Laura y Hendrix, lo sabía con certeza. También hubo un rumor de que quedó embarazada pero abortó porque no quería que nada interfiriera con su entrenamiento. Pero era solo un rumor por lo que nadie sabía. Al día siguiente llamé a mi abogado y él me dijo básicamente lo mismo que escuché la noche anterior. También dijo que nuestro juicio probablemente se llevaría a cabo en abril y me preguntó si estaría allí. Probablemente no, le dije. Está bien, puedo manejarlo, dijo. A la mañana siguiente volé a Denver. Los vuelos matutinos hacia o desde Denver son, según algunos viajeros experimentados, mucho mejores que los vuelos vespertinos. El clima era perfecto esa mañana. Sin turbulencias. Recogí mi camioneta y conduje a casa. El clima estaba despejado y soleado, pero cuando llegué hacía tanto frío que solo podía compararse con un cofre de brujas. Ya era demasiado tarde para ir a la oficina, así que me dirigí a casa. Más precisamente, paré en el mejor restaurante de la ciudad. Tenía la intención de cenar, pero cuando entré y miré a mi alrededor buscando un asiento vacío, vi a Diana sentada con un hombre. Se sentó de espaldas a mí para que no pudiera ver su rostro. Supuse que era David. Cerramos los ojos por un momento antes de darme la vuelta y alejarme. En mi apartamento, preparé una cena de pastel de carne en el microondas y abrí una cerveza. Cuando me iba a la cama, escuché el aullido del viento. El viento en las montañas puede ser algo especial. Velocidades de 110 pasando por los picos eran comunes y cualquier nieve en el suelo estaba esparcida por todas partes. Lo último que pensé antes de acostarme fue lo agradable que sería tener a alguien cerca para abrazarme. Mi apartamento era cálido y acogedor cuando me levanté a la mañana siguiente. Por supuesto, todas las ventanas exteriores estaban cubiertas de hielo. Solo esperaba no tener que ir a la cantera ese día. Más tarde ese día pasé por la oficina de Jonathan y le conté sobre mi viaje. Me felicitó por recibir dos camiones. Para ser honesto, nunca pensé que los atraparíamos. Él dijo, debes haber impresionado a alguien. Gran trabajo. Gracias. Al regresar a mi oficina, me ocupé de las tareas que se habían acumulado en mi ausencia. Esa noche volví al café. Diana o no Diana, quería una buena comida y su café era el mejor que había probado en mi vida. Pedí y envolví mis manos alrededor de mi taza de café para mantenerme caliente. ¿Puedo sentarme? Preguntó sin levantar la vista. Pregunté, ¿no hay más asientos disponibles? No hay ninguna que me gustaría. Bien. Si este lugar es tan especial, es todo tuyo. Cuando se quitó el abrigo, tomé mi taza de café y mi abrigo y me mudé al otro lado del restaurante. Cuando me senté, levanté la vista y ella ya se estaba yendo. Aparentemente este lugar no era tan especial. Después de eso, el café y la comida ya no eran agradables. Siéntate, Jacob, dijo Jonathan. Me senté. Me encontré entre la espada y la pared. Pausa. La próxima semana vendrán aquí el presidente de la compañía, dos vicepresidentes senior y sus esposas. Quieren detenerse aquí antes de dirigirse a Baila Esquiar. Por supuesto que quiero hacerles una fiesta, pero tengo un problema. Como mi asistente, deberías ser invitado. Como buena amiga de mi esposa, Diana debería ser invitada. Me miró antes de continuar. Sería mejor si vinieras con una pareja. También sería bueno que Diana tuviera pareja. Otra pausa. ¿Estás empezando a ver a dónde voy con esto? Sí, señor, lo entiendo. Déjame intentar ayudarte. Invita a Diana y ella podría venir con su ex. Escuché que volverán a estar juntos, si es que aún no lo han hecho. Y iré a la cantera y comenzaré a reparar uno de los CAT 789, que para entonces necesitará ser reparado urgentemente. Yo me encargaré de ello. ¿Esto resolverá su problema? Él solo me miró, sonrió y negó con la cabeza. Desde que estás aquí, me has impresionado con la rapidez con la que recoges las cosas sobre la marcha. Siempre tienes soluciones buenas y razonables cuando te planteo un problema o desafío y te llevas bien con todos. Es la primera vez que me haces pensar que eres más tonto que un camión lleno de nuestras piedras por algunas cosas. La fiesta será en mi casa el próximo viernes por la noche. Ponte traje y corbata y trae una cita. Ahora vuelve al trabajo. Ponte traje y corbata y trae una cita. Eso es lo que dijo, y lo decía en serio. No hubo problemas con el traje y la corbata, pero con una pareja, solo quedaban 10 días antes de la fiesta, por lo que era casi imposible encontrar una cita. Solo conocía a unas pocas mujeres en la ciudad, y ninguna de ellas estaba lo suficientemente cerca como para invitarme a salir, especialmente a una fiesta de Whitmore. Además, no tenía ni idea de cuáles de ellos eran solteros o incluso disponibles. Jonathan dijo que estaba en un dilema. Bueno, parecía que él no era el único. Los días pasaron demasiado rápido para mí y no tenía idea de qué hacer con la pareja. Era sábado por la tarde, y yo estaba en mi apartamento. Abrí la puerta del refrigerador para sacar la bolsa de chile que había sacado del congelador antes para descongelar. Me encanta el chile y me encanta cocinarlo. Reviso libros de cocina y encuentro recetas en línea. Mi último lote fue especialmente bueno. Saqué la bolsa y la cerveza del refrigerador y noté que la luz no estaba encendida y el motor no funcionaba. Cerré y abrí la puerta varias veces. Nada. Fui al panel eléctrico y el interruptor del refrigerador estaba apagado. Lo volví a encender, pero se apagó de nuevo. Lo intenté de nuevo con el mismo resultado. La cerveza y el chile volvieron al refrigerador. Me puse el abrigo y me dirigí a la ferretería. Había dos de ellos en la ciudad. Dejé de ir a la tienda donde trabajaba David Webster, pero esta vez tuve que ir porque la otra tienda estaba cerrada. Nunca lo había visto cerrado un sábado por la tarde, pero ese sábado estaba cerrado. Respirando hondo, entré en la tienda de Webster. Sabía lo que necesitaba, fui a donde estaba, agarré uno y me dirigí a la caja registradora, esperando que alguien más que Webster estuviera allí. Allí estaba él, hablando con un hombre que reconocí como el padre de Diana. Lo conocí en una fiesta en su casa, pero no pasamos mucho tiempo juntos. Lo reconocí principalmente por su bigote rizado. Además de su familia, era su orgullo y alegría. Cantó en un cuarteto de barberías, y los cuatro cantantes tenían ese bigote. Los conocí a todos en su fiesta. Escuché su conversación. Pensé que todo estaba arreglado. Pero ella dejó de hablarme, dijo Webster. Ella hizo lo correcto, dijo su padre. No mereces una segunda oportunidad. Arruinaste todo una vez, y ninguno de nosotros, especialmente Diana, cree que hubieras actuado de manera diferente si ella te diera otra oportunidad. ¿Pero con quién está saliendo este chico? Nadie parece conocerlo, y nadie los ha visto juntos. ¿Es de Ledwell? No es asunto tuyo, David. Solo déjala sola todo este tiempo mientras hablaban. Estaban completando la compra. Después, dijo, déjala en paz. El padre de Diana tomó su compra y cambio, y se fue sin mirar atrás. Webster levantó la vista, me vio y sonrió. Mucho tiempo sin verte. ¿Qué tal? No está mal, dije. Parece que cada vez que vengo aquí hablas de tu vida personal. ¿Alguna vez hablas de otra cosa? Él se rió. Es un pueblo pequeño. No hay nada más de qué hablar. Entonces, ¿cómo es tu vida personal? Te pregunté la última vez que intentaste recuperar a tu ex esposa. No muy bien. Parece que conoció a un chico y él la encantó por completo. El hecho es que nadie sabe quién es y nadie lo ha visto. Recordé haberla visto en un café con un hombre. Tal vez él no es de la ciudad, dije. Tiene que estarlo, dijo Webster. Completé mi compra, me fui a casa, reemplacé el disyuntor y me encantó escuchar el zumbido de mi refrigerador. Calenté el chile, bebí dos cervezas y miré fijamente la nieve cayendo por la ventana, preguntándome quién era el nuevo novio de Diana. No es como si ella y yo tuviéramos una larga relación. Solo nos vimos unas pocas veces, pero ella me gustaba. Al día siguiente era domingo y estaba lavando la ropa. Solo había cuatro apartamentos en mi edificio y no había lavadero. Todos los domingos llevaba mi ropa a la lavandería en la calle principal de la ciudad, me sentaba allí y lavaba, secaba y doblaba la ropa. Siempre estaba vacío cuando lo visitaba y me preguntaba cómo sobrevivía económicamente el lugar. Uno de los beneficios de ir allí los domingos fue que nunca tuve problemas con el estacionamiento. La calle siempre estuvo desierta hasta el mediodía, cuando terminaban los servicios religiosos y la gente acudía al mejor restaurante de la ciudad que se encontraba junto al lavadero. Todavía no era mediodía y mi camioneta, como es habitual un domingo por la mañana, se destacó porque no había otros autos alrededor. Estaba leyendo las noticias en mi teléfono cuando escuché que se abría la puerta. Miré hacia arriba y allí estaba ella. Volví a mi teléfono. Escuché sus pasos acercándose, así que levanté la vista de nuevo. Se sentó en la silla de plástico barata a mi lado. Nos miramos unos segundos antes de que ella hablara. Quería leave, pero no quería dejar la ropa sucia. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Aunque era ridículo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro, comenzó ella. ¿Cómo? Pregunté. Jonathan y Amber harán una fiesta el viernes. Sé que los dos fuimos invitados y también sé que les gustaría que los dos fuéramos parejas. ¿Por qué no olvidamos nuestras diferencias por unos días y vamos juntos? Pensé durante unos segundos. ¿Qué hay de David? ¿Qué le pasa? Pensé que volverías a estar juntos. ¿No estarás celoso? Honestamente, él no es el tipo de persona con la que irías a una fiesta como esa, si sabes a lo que me refiero. La escuché y de repente quise apoyar a David. ¿Qué quiere decir? El hombre era tu marido. ¿Por cuánto tiempo? Tres años. Estoy seguro de que fuiste a todas partes con él. Vivía en la casa donde vives y asistía a las fiestas de Whitmore más de una vez. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? Es bastante triste. Entiendo que te engañó, pero el tipo está tratando de recuperarte. Quizás esta fiesta sea su oportunidad de mostrarte que ha cambiado. Déjame aclarar esto. ¿Crees que debería ir con David? No lo sé. Pero no creo que vengas conmigo. Ella solo me miró, se levantó y se fue. ¡Qué idiota! Pensé. La dama ha dado pasos para hablar contigo, y tú, con tu estúpida terquedad, continúas alejándola. Es bastante estúpido. Salté y la seguí. Diana. Diana, espera. Ella ya sostenía la manija de la puerta y estaba a punto de salir, pero se detuvo. Me acerqué a ella. Bueno, dijo ella. Y, yo, eh. Vamos, Jacob, habla. Pero debe ser algo que valga la pena. Yo empecé. Desconozco cuál es tu relación con David, así que si cruzo la línea, estoy seguro de que me lo dirás. Pero aquí está la cosa. Respiré hondo. Laura me engañó. David te engañó. No tengo intenciones de volver a estar con Laura, y ella parece bastante feliz con su entrenador. Pero David parece ansioso por volver contigo. Por cierto, puedo entender esto, porque después de unas pocas citas contigo, me doy cuenta de que me gustas cada vez más. Entonces tú y yo acordamos tener una cita, y la cancelaste, diciendo que algo sucedió. Lo acepté. Entonces descubrí que estabas saliendo con tu ex marido. Y recuerdo que dijiste que erais buenos amigos. Hablé con él y él voluntariamente me dijo que estaba tratando de hacer las paces contigo y que habías pasado varias noches muy agradables juntos. Insinuó, pero nunca dijo abiertamente, que esas noches incluían sexo, especialmente en su cumpleaños. Entonces ayer, lo escuché a él y a tu papá hablando de tu nuevo novio fuera de la ciudad. Tu padre le dijo que se mantuviera alejado de ti. Hablé con David después de que tu padre se fuera, y era de la opinión de que no iba a renunciar a intentar traerte de vuelta, a pesar de lo que dijo tu padre. Así que aquí estoy, atrapada entre tu ex marido, tu nuevo novio y el chico que vi contigo en el restaurante. Sin saber qué hacer, ¿sugieres que vayamos juntos a una fiesta? Esperaba que tú y yo tuviéramos algo serio. Pero no quiero compartirlo. Y solo compito cuando conozco las reglas del juego. Pero parece que no hay reglas contigo, así que no jugaré. Así que aquí estoy, sin saber qué hacer. Para entonces habíamos vuelto a las sillas de plástico baratas y nos sentamos de nuevo. Ella tomó mis manos entre las suyas. ¿De verdad lo dijiste en serio cuando dijiste que te gustaba más y más? Ella preguntó. Sí. ¿Y si no hubiera un ex marido y un chico nuevo fuera de la ciudad, irías a la fiesta conmigo? Con mucho gusto. ¿A qué hora me recogerás, o debería encontrarme contigo allí? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no tengo intención de volver a estar con David. Tres reuniones después del divorcio estuvieron relacionadas con el divorcio en sí. Trató de persuadirme de que renunciara a la pensión alimenticia, pero no cederé. No necesito su dinero. Pero maldita sea, seguirá pagándolo hasta que me case de nuevo, si es que lo hago. Cancelé mi cita contigo porque quería convencerlo de que había terminado entre nosotros. Y puedo asegurarle que nada sexual ha sucedido entre nosotros desde que nos divorciamos, sin importar lo que él insinuó. Para ser honesto, olvidé por completo que nuestra última reunión fue en su cumpleaños. Y pensé que tú y yo pasaríamos muchas noches juntos. El hombre que viste conmigo en el restaurante era mi padre. Cenamos juntos al menos una vez al mes. Y en cuanto a mi pareja, no de la ciudad, eres tú o eres tú, o lo que sea que el idioma inglés lo defina. ¿Alguna pregunta? Solo unas tres docenas. Puedes empezar a preguntarles en la cena de esta noche. Por ahora, su ropa está seca y lista para doblar. ¿Está bien el 630 en mi casa? Esto será perfecto, dije, sintiéndome mareado. Bien. Nos vemos entonces. Ella me besó, dio dos pasos, regresó y me besó de nuevo. Esta vez el beso duró más. Reclimente me gusta besarte, dijo mientras se alejaba. La vi irse y me sorprendieron los cambios que habían tenido lugar. También me sorprendió mi estupidez. ¿Por qué no hablé con ella hace un mes? Los hombres son tan tontos a veces. La cena de esa noche no fue tan memorable. Al menos la comida. Todo lo demás fue inolvidable y casi perfecto. Hubiera sido ideal si hubiera terminado en sexo duro, pero eso no sucedió. Sin embargo, todo terminó con besos muy agradables. El jueves Jonathan me preguntó si tenía una cita para la fiesta. Le aseguré que lo había. Eso es bueno, porque entiendo que Diana también tiene una cita. Pero espero que ambos se porten bien, ¿de acuerdo? Creo que todo estará bien, dije con una sonrisa. Estacioné en su entrada el viernes por la noche en la calle frente a la casa de Jonathan y Ambers. Había dos limusinas y muchos otros autos. Toqué el timbre de Diana y sonreí. Cuando ella lo abrió. Ella me invitó a pasar mientras tomaba el chal. Llevaba ese vestidito negro que tiene toda mujer en la tierra y en el que luce increíble. Guau, fue todo lo que pude decir. Cuando la vi, ella sonrió. Cuando Jonathan nos abrió la puerta, sus ojos se abrieron de par en par, ¿están juntos? En ese momento, Diana se inclinó y me besó. Nos miró a los dos. Lo tomaré como un sí, dijo con una sonrisa. Me complació cuando me presentó como su asistente a los tres jefes y sus esposas. El presidente incluso comentó que los convencí de que nos dieran dos camiones nuevos. Sí, señor, dije. ¿Pero viste los números? Después de sonreír y confirmar lo que había visto, fue una noche larga y agradable. Los invitados de honor se fueron en sus limusinas a medianoche. Diana y yo éramos las últimas que quedaban a las dos de la madrugada. Finalmente, Amber le admitió a Jonathan que sabía que Diana y yo nos uniríamos. Ella solo quería ver lo nervioso que estaría. Los cuatro nos reímos de eso. Acompañé a Diana a casa. Era tarde, así que nos despedimos con un beso en su puerta. Ella no hizo ningún movimiento para invitarme a entrar. Mi abogado me llamó y me informó que mi audiencia de divorcio con Laura estaba programada para el 7 de abril. Me preguntó si asistiría. La última vez que preguntó, le dije que probablemente no. Esta vez dije que sí. Mi relación con Diana mejoró cada vez más, pero todavía no había sexo. Yo no di ningún paso en esta dirección y ella tampoco. Llegó el día del juicio y me senté con mi abogado. Laura no apareció, pero su abogado estaba allí. ¿Dónde está ella? Preguntó el juez. En Wisconsin, su abogado respondió. ¿Por qué no está ella aquí? Ella está haciendo un Ironman. ¿Qué es eso? Su abogado le explicó. Ella consideraba esto más importante que la reunión de hoy. No puedo responder a esa pregunta, señoría. Creo que puedo, dijo el juez. Antes de darme cuenta, estaba divorciada. Laura no recibió nada excepto el dinero que le dejé. Mi abogado me dio la mano y me dijo que en unas semanas estaría oficialmente soltera. Pasé unos días con mi familia, durante los cuales escuchamos en las noticias locales que la residente local Laura Wagner había sido descalificada después de terminar la etapa de natación del evento Ironman en Wisconsin. Cuando tuvo una discusión con uno de los jueces por una confusión en el equipo. La señorita Wagner, que terminó cazándose en el puesto 297 de 1,300 competidores, dejó caer su toalla en el área de transición de nadar a andar en bicicleta. Su entrenador, Hasson Hendricks, el mismo un ex Ironman, lo recogió y se lo entregó. El juez desconocido descalificó de inmediato a la señorita Wagner, citando la regla de que no se podía brindar asistencia o apoyo a los participantes. La señorita Wagner se molestó tanto que culpó al señor Hendricks y lo atacó. Fue arrestada de inmediato y detenida en Wisconsin a la espera de juicio. El señor Hendricks se fue inmediatamente, prometiendo regresar para el juicio de la señorita Wagner. Se examinó la bicicleta de la señorita Wagner y se descubrió que sus engranajes estaban dañados. La señorita Wagner también culpó al señor Hendricks, a quien se le prohibió de por vida participar en cualquier actividad sancionada. Además, su licencia de entrenamiento Ironman fue revocada. Me reí hasta que abandoné casi dos años de entrenamiento. Un divorcio, una aventura, rumores de aborto. Y terminó en el puesto 297 de 1300 en la primera etapa. Las bicicletas no le servían de nada. Había tormentas de nieve en las carreteras de Leadwell cuando manejé allí desde el aeropuerto de Denver. Hablé con Diana mientras estaba fuera, para que supiera sobre el divorcio y la descalificación de Laura. Me detuve en mi casa, agarré mi bolso y entré. Acababa de llegar a la puerta de mi edificio cuando alguien saltó sobre mí. Fue Diana. Después de dos o tres docenas de besos, ella me arrastró hasta la puerta y me ayudó a abrirla. Luego los dos entramos tropezando en mi sala de estar y ella comenzó a desnudarme. Pensé que solo me estaba ayudando a quitarme la ropa de invierno. Pero ella continuó. Oye, oye, oye. Espera un minuto. Déjame recuperar el aliento, dije. De ninguna manera, señor, dijo ella. Ahora estás divorciado y te tendré hasta que pierda el aliento. La detuve y la abracé con fuerza para que no pudiera moverse. Tengo muchas ganas de llegar a esta parte. Pero, ¿qué significa tenerte hasta que pierdas el aliento? Ella se rió. No tengo ni idea. Simplemente salió así. Supongo que esto significa que ahora que estás soltero puedo joderte los sesos tanto como quiera. Ahora está claro, le dije, ayudándola a quitarme la ropa. Entonces empezamos a vestirla. No nos quedamos con la ropa puesta por mucho tiempo. Pronto los dos estábamos desnudos y en mi cama. Sin afecto ni romance. Solo estaba la desesperación de dos personas que no habían tenido relaciones sexuales durante mucho tiempo y que querían desesperadamente cambiar su estado célibre lo antes posible. Al día siguiente los dos tuvimos que ir a trabajar y apenas lo logramos. Ella estaba dispuesta a pasar la noche y cuando nos fuimos a trabajar todavía nos estábamos vistiendo. Pasamos buena parte del día hablando por teléfono. Ella tenía una reunión que no podía perderse. De lo contrario, nos hubiéramos conocido en mi apartamento y hubiéramos tenido una cita por la tarde. Pero no pudimos hacerlo. Lo hicimos por la noche. ¿Y cómo sucedió? Le di la llave de mi apartamento y ella me estaba esperando. Cuando llegué, ella ya estaba desnuda y acababa de salir de la ducha. Nunca me he duchado más rápido en mi vida. Después de eso, salté a una cama ya tibia con un cuerpo increíblemente cálido que ya estaba allí. Nuestra relación sexual fue diferente esa noche y esa noche. Nos tomamos nuestro tiempo y nos exploramos mutuamente. Estudié cada centímetro de su cuerpo desde afuera y parte desde adentro. Aprendí a hacerla sonreír y gemir al mismo tiempo. Y luego aprendí a hacerla gritar y reír al mismo tiempo. En el siglo V a C, el estratega militar chino Sonsa escribió un libro llamado El Arte de la Guerra, en el que describió aspectos de la guerra. Después de una semana con Diana, mi idea del amor y de cómo ser amado cambió y comencé a planificar mentalmente un libro mejor sobre el amor llamado El Arte del Amor, dedicado a ella. El lado físico, por supuesto, estaba ahí. Me encantaba mirarla, tocarla, probarla y sentirla cerca. Esto era nuevo para mí, pero de alguna manera siempre lo supe cuando ella estaba cerca. Mis padres me dijeron que nuestro perro, varón, siempre sabía cuando me acercaba a la casa. Se sentaba junto a la ventana para poder verme y su cola comenzaba a menearse cuando me acercaba, después de lo cual corría de puerta en puerta tratando de adivinar por cuál entraría. Sentí lo mismo por Diana que sentí cuando ella estaba cerca. Y mi corazón comenzó a latir más rápido y una sonrisa apareció en mi rostro. El sexo en sí, por supuesto, se puede describir, pero las sensaciones no. Nos casamos un año después de nuestro primer amor. Era un hermoso, claro y cálido día de montaña. Para nada como el mismo día de hace un año. El clima en las montañas tardó un poco en acostumbrarse. Mi familia vino a la boda poco antes de la ceremonia. Mi padre me llevó aparte y me preguntó si estaba interesado en lo que le sucedió a Laura. En realidad no, pero creo que me lo dirás de todos modos. Le dije, bueno, sabes lo que pasó en Wisconsin, ¿verdad? Que ella lo atacó. Sí, lo sabía. Fue encarcelada durante seis meses por esto. Después de salir, regresó a la ciudad y nadie quería tener nada que ver con ella, ni siquiera Hendrix. Trabajaba en el mismo gimnasio donde entrenaban. Pero como entrenador habitual, ya no podía anunciarse como entrenador de Ironman. Regresó a su antiguo trabajo porque es muy buena con las computadoras en general. Perdió todo interés en entrenar, excepto en el concurso anual de comer perritos calientes el 4 de julio, hijo de Lords. Ella debe haber ganado 25 risas. El mundo volvía a su órbita correcta y yo estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Diana y yo, por supuesto, vimos a su ex por la ciudad, pero nunca hablamos con él. Llevábamos casados casi un año cuando tuve que ir a la ferretería. Para entonces teníamos una de esas grandes cadenas de tiendas que hay por todo el país. Naturalmente, vendió los productos más baratos que nuestras dos tiendas locales y se vieron obligadas a cerrar. Así que necesitaba comprar correas nuevas para mi lijadora de banda. Así que fui a esta tienda. Estaba eligiendo las correas correctas cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y era el ex marido de Diana, David Webster. Hola, extraño, dijo. Hola, respondí. ¿Qué tal? No está mal. Llevaba un chaleco con el logo de la tienda. ¿Trabajas aquí ahora? Pregunté. Sí. Este es el único trabajo en la ciudad. La paga es buena y los beneficios son excelentes. Está bien, dije. Bueno, tengo todo lo que necesito, así que me iré. Me tocó la mano y me detuvo. Quiero que sepas que me hiciste un favor. ¿Es verdad? Lo cual ya no tengo que pagar la manutención de los hijos. Le respondí que no era un problema y pensé para mí mismo mientras me alejaba. Sí, pero ahora recibo regalos de cumpleaños. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. 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 ¡Gracias!